¿Qué es lo que se puede dar el Corán traducido sin texto árabe? La traducción es un esfuerzo maravilloso de una persona, pero puede tener errores y han habido errores garrafales donde se han extendido. Es que solo imprimir la traducción de Corán debe estar prohibido. Por ejemplo, hicieron una traducción del capítulo 31 del versículo 34 donde dijeron, excepto Dios Altísimo nadie sabe qué encierra en el útero de una madre, si hay un niño o hay una niña. Cuando realmente ahí no ponen nada de género. Lo que dice Allah Altísimo en el Corán Excepto Allah Altísimo, nadie sabe qué encierra en el útero y nadie sabe qué le deparará el día siguiente ni en qué tierra ha de morir. Dios Altísimo es quien da la vida. Hay entre vosotros quienes son incrédulos rechazando el mensaje y también hay quienes lo aceptan y son verdaderos creyentes. Entonces, Allah Todopoderoso sabe todo lo que hacen. Esto es lo que quería decir el contexto del versículo. Y para evitar todo esto y no haya malentendidos, por eso es importante que siempre que se dé una traducción también esté el texto original del Corán. Para que cuando un estimado ulemá falle en una traducción se pueda corregir desde el texto original. Y si aún así no entiende el hecho de que es necesario que con la traducción del noble Corán es importante también dar el texto original en árabe, entonces estos estimados ulemás deberían saber que hay muchas personas cristianas que hablan árabe. Además son árabes y viven en países árabes y no son musulmanes y no son miles, son millones de personas. ¿Acaso le vas a dar la traducción del noble Corán en árabe? Ahora dígales a estos estimados ulemás en qué lengua deberíamos darles el noble Corán a estas personas árabes no musulmanas. Porque si te ocurre hacer una traducción del Corán de árabe en árabe, entonces deberías estar preocupado por tu fe. Así que el protocolo del noble Corán es para las personas que ya entraron en Islam, han aceptado que es el libro de Allah Altísimo. Y para las personas que no son musulmanes, ellos lo más importante es que les llegue el libro de Guía, el mensaje de Dios Altísimo, el propósito de la vida. Y es nuestro deber hacerlo. Di, me ha sido revelado este noble Corán para advertirle sobre el día de juicio final con él a todos aquellos que les llegue el mensaje para que adviertan a través de este noble Corán. Así que nuestra preocupación debe ser hacer llegar el mensaje verdadero y no caer en estas discusiones ridículas. Pero este asunto ya no es tan crítico. Gracias a Dios Altísimo, ya que en esta era, independientemente de opiniones de cierta gente, fuera de contexto totalmente, las personas ya pueden descargar por sí mismo el Corán desde internet, de forma anónima, sin permiso de nadie y como debe ser. Además de que cuando vas a la tienda a comprarlo, nadie te pregunta si eres musulmán o no. Así que por favor, siempre debemos de dar el Corán en árabe y en español para prevenir y así evitar fallo de traducción, etc. Y lo que haga después con esa copia, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros ya cumplimos con el deber de hacerle llegar el mensaje. Pero para una persona musulmana es muy importante, como no musulmana, el respeto hacia el noble Corán y todas las escrituras religiosas. Ya es lo que enseña el Islam y los mensajeros de Allah, misalcordioso y compasivo. Un grupo de judíos vinieron a invitar a profeta Muhammad a Kufr. Así que el profeta Muhammad a Kufr los visitó en su escuela. Ellos dijeron a Bulqasi, que es otro nombre de profeta, uno de nuestros hombres ha cometido fornicación con una mujer. Así que danos un juicio sobre ello. Pero desde la tora, ellos le dieron un almohadón al profeta Muhammad a Kufr. Él se sentó sobre el almohadón y le dijo, traedme la tora. Y ellos le trajeron la tora. Así que el profeta Muhammad a Kufr se quitó el almohadón y puso la tora sobre el almohadón. Y dijo, yo creo en ti la tora. Y en quien te reveló. El profeta le dio tanto respeto a la tora. Ahora, respecto al otro asunto, es que es permisible que recites el Corán en cualquier sura, en cualquier momento y en cualquier situación. Tengas ablución menor si no, excepto cuando estés en estado de llanaba. Es decir, en pureza ritual mayor provocada por alguna actividad sexual. En cuyo caso está prohibido recitar el Corán. Ya que hay un hadith según el cual Ali ibn Talib, alayhi wa sallam, dijo que el mensajero de Allah Altísimo solía recitarnos el Corán en todo momento. Siempre y cuando no estuviera en estado de llanaba. Lo que sí está permitido, aunque estemos en estado de llanaba, es hacer recordatorio. Para remunerar a Dios, es decir, díkar. Sol se lo preguntó a la madre Aisha, salamu allahu alayhi wa sallam, que si el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hacía recuerdo para remunerar a Dios en cualquier estado. Ella dijo que sí, en cualquier estado. El estado de llanaba solo afecta a las oraciones diarias y al nombre del Corán. Los dikos como subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar o súplicas específicas del nombre del Corán, salutaciones, etc. Se pueden hacer perfectamente en cualquier estado. Por cierto, para las hermanas que están en su periodo de menstruación, también pueden recitar el Corán perfectamente. Y es la opinión de Imam Malik, Imam Ahmad y Sheikh Ibn Tania, que dijo, no existe un texto claro que indique que una mujer que está menstruando tenga prohibido recitar el Corán. Subhanallah. Es sabido que las mujeres solían menstruar en el tiempo de mensajero, salallahu alayhi wa sallam. Y él no les prohibía recitar el Corán, ni recordar a Allah Altísimo, es decir, diker, ni hacer du'ah, súplicas. Así que impedir que una mujer que menstrua recite el Corán, la estamos privando de la oportunidad de obtener recompensas. Y puede hacer que termine olvidándose del Corán. O puede que tenga que recitarlo para enseñar. La analogía entre la mujer que menstrua y el que está en estado de llanaba se hace a pesar del hecho de que hay diferencia entre ambos. El que está en estado de llanaba tiene la opción de eliminar la barrera realizando el Wufel. A diferencia de la mujer que menstrua, el periodo de una mujer normalmente dura un cierto periodo de tiempo. Mientras que la persona que está en estado de llanaba solo debe hacer el Wufel, es decir, ablución mayor al llegar la hora de la oración. Por último, respecto a coger el Corán con la mano en estado impureza habitual mayor provocada por alguna actividad sexual, eso sí que está prohibido. Pero en estado de menstruación o sin tener vudú, es decir, ablución menor, no hay ninguna evidencia en la que se podrá apoyar. Y solo encontramos divergencia de opinión entre los ulemás en ambos extremos. Y siempre utilizan el versículo del Corán y lo sacan totalmente fuera del contexto. Para decir que este Corán es una recitación honorable que consta en un registro preservado, es decir, en la tabla protegida. Y solo pueden tocar los purificados, es decir, los ángeles. Es que los incrédulos decían que el Corán fue revelado por los demonios y se les respondió por Allah Altísimo que los demonios no tienen ningún acceso a eso. Ahí solo llegan los ángeles y que solo pueden ser tocado por los ángeles purificados. Y termina Allah Altísimo dejando claro el siguiente versículo. Es una revelación descendida por el Señor del Universo. Esto es el contexto de este versículo acerca de grandes exégetas. Así que como dije al principio, como mucho podemos tomar es que una persona en estado de llanaba no toque el Corán con la mano. Pero el resto puede tocar y recitar perfectamente. Además, como ya mencioné antes, el principio dice que todo está permitido a menos que haya evidencia clara. De lo contrario. Y también tenemos más alternativas gracias al Dios Altísimo en la era en la que vivimos. Se nos han hecho fáciles las cosas. Así que en vez de entrar en discusiones y perder tiempo y de paso evitar todos estos veredictos, lean el Corán en sus dispositivos móviles y tablets. Y nos olvidamos de todas las opiniones personales de las personas. Ya que ahí está todo virtual y nadie podrá poner la excusa de coger con la mano. Por último, estimados hermanos, lo más importante lección de hoy es que este libro es nuestra vida. Es nuestra guía. Equilibrio, soluciones del que depende nuestro día de juicio final. Nos enseña lo correcto del incorrecto. Así que por favor, haz tu conexión con este libro diariamente en leer y practicar para que podamos triunfar aquí y más allá.